Esta es otra exclusiva más de los imparables de la zona web, el imparable chino, la imparable Lupe Martínez, y el imparable silencio, desde la calle 23. ¿Por qué me haces llorar precisamente en este momento? ¿Por qué mi corazón siente por mí un amor intenso? Se ha dejado solo y sin ilusión Siento que hoy las palabras se las ha llevado el viento Yo que dejé todo por ti, tú no sabes lo que siento Se ha dejado solo y sin ilusión Eres toda mi razón Sufro si no estás aquí Toda mi vida está en tus manos, mi amor Saludos a mi pequeño pique y a mis papás, jude y ausencia de parte de la imparable El alejantro ¿Por qué me haces llorar precisamente en este momento? ¿Por qué mi corazón siente por mí un amor intenso? Te ha dejado solo y sin ilusión Siento que hoy las palabras se las ha llevado el viento Yo que dejé todo por ti, tú no sabes lo que siento ¿Por qué mi corazón? Yo que dejé todo y sin ilusión Eres toda mi razón Sufro si no estás aquí Toda mi vida está en tus manos, mi amor Saludos para las que representan Las imarales de Chihuahua La chulaquita oaxaqueña La imarale de Abelita Huerta